Hola, bienvenidos a un mini episodio de Airfield Mixologist. Hoy este carburador me llegó en el correo y tiene un problema, es así como vino, y tiene un problema que va a llevar a que este carburador no hubiese funcionado de ninguna manera. Se los muestro detenidamente. Como pueden ver aquí, el Venturi auxiliar este está incorrectamente colocado. ¿Por qué? Porque la salida del Venturi está mirando para abajo y miren acá, este que está correctamente hecho es el Venturi auxiliar. El combustible viene por aquí hacia adentro y acá está al revés, lo cual resultaría que no tendrías combustible de este lado del carburador. Lo cual resultaría en una situación en la que el carburador arrancaría y por ahí a media revolución podría andar, pero una vez que se acelera a fondo este carburador no andaría nunca más. Espero que les haya servido este mini episodio de Airfield Mixologist.